El actual proceso electoral suma varios candidatos que fueron bajados de la contienda por presuntamente cometer algún delito. Quizá el caso más popular sea el de Félix Salgado Macedonio, quien pretendía buscar la gubernatura de Guerrero por Morena, pero su candidatura fue cancelada por no presentar el informe de gastos de precampaña. Más allá de los delitos electorales, a otros personajes se les ha impedido continuar por tener abiertos procesos penales en su contra, como a Julián Leizaola Pérez, del partido Encuentro Solidario, a quien le retiraron su candidatura a la alcaldía de Tijuana por tener una orden de aprehensión por el delito de tortura, esto cuando era secretario de seguridad de ese municipio. En otros casos, son los mismos partidos y no las autoridades quienes optan por quitar de sus listas a aquellos que tienen una investigación en curso o que son señalados de irregularidades o delitos. En Puebla, José Elías Medel era candidato a una diputación por Movimiento Ciudadano. Luego de que activistas denunciaran que subía a redes sociales fotos inapropiadas con su hija menor de edad, el partido retiró la candidatura. Actualmente se encuentra vinculado a proceso por corrupción de menores. Telediario. Telediario.